Hola bandas, bienvenidos a un nuevo hands-on, estoy en este momento con el señor Claudio Quiroz, mi buen amigo Claudio Quiroz, que está que se muere por iniciar esto, a pesar de que no sé cuántas veces lo ha jugado ya. ¿Qué es esto Claudio? Quilson, Shadow Fall. ¿Qué hay Harry? Saludos a toda la bandita o comunidad, como el ideal de buen Emilio, que nos está escuchando. Estimado auditorio. Estimado auditorio. Estamos acá para un nuevo hands-on. Si no lo escuchan allá en el fondo, auditorio, sí. Es que veo que alguien se está durmiendo, pero... Estamos listos para grabar un nuevo hands-on, se trata de Killzone Shadow Fall. Creo que es nuestro primer hands-on de PS4. Es el primer hands-on de PlayStation 4 y tenía que ser con Killzone, ¿sabes? Sería con Killzone. Estoy emocionadísimo, seguro te vas a emocionar conmigo. ¡No mames, ve ese arbusto! Ya sabes. Disfruté mucho Killzone. De hecho, ya está la reseña publicada en el sitio. La verdad es que me parece que tengo mis puntos sólidos por los cuales defiendo ese score que le dimos. Me parece que es un juego realmente bueno y que se sale un poco de la clásica fórmula que habíamos visto en la serie. Pero bueno, estamos aquí como más que nada para mostrar que será con los 30 minutos del juego. Y bueno, este es el primer cinemático y vamos a empezar la idea donde te explican cómo está todo el tema de Vecta, ¿no? Cómo conviven los Heldians y los Vectanos en este planeta, que está dividido cada una sociedad por una pared enorme como una morella china. Así que vamos a darle. Está bien de moda eso ahorita. Yo. Estamos en un plan aquí. La guerra entre los Vectans y los Helgas terminó en segundos. Lo llaman el carricidio. Está en español, Harry. Español latinoamericano. Petrucita que arrasó la superficie de Helgas. Te diría que ahorita no se escucha muy latinoamericano, pero sí es el doblaje de aquí. Y la redujo solamente a una roca sin vida. Gracias. En los días posteriores, una difícil tregua se negoció y se alcanzó un acuerdo. Ahí no te explican. ¿Qué hicieron las paces? A los sobrevivientes se les daría refugio en otro planeta. Tiene acento raro. Hogar de los responsables de la destrucción de Helgas. No, no, no. ¿Qué hace raro el acento? Es que yo no lo juego en español, Harry. Pero a ver. Lo digo, pero lo estoy escuchando ahorita. Porque está muy bajito. Ay, si lo escucho. Si lo escuchas bien, yo lo escucho bajo. Se escucha como acento español, o sea, de España, pero sin las S's, como las Fistas en ellos. Te acuerdas. Se escucha así. O sea, en el derecho de América se me hace, ¿no? Sí, porque tengo entendido que el equipo este que hace el doblaje latinoamericano es para los juegos de Sony y está compuesto por gente de toda la edad en América, ¿no? Entonces, sí, se alcanza a notar. El juego está dividido en capítulos. Y bueno, esto es lo que sucede con Vecta, donde después de que habían convivido originalmente bien, pues era cuestión de tiempo para que realmente hubiera un caos o comenzara la guerra y pues está ahí en los Helghast y entonces obviamente están amenazando a los humanos, a los Texans, ¿no? Créjeme si me equivoco, pero trae ahí esos efectos así de la luz, tipo J.J. Abrams, nada más para enseñarte que el play puede claren y checa de todas las texturas, los cierres. No tenemos alternativa. Tenemos que llegar al muro. Vamos a estar a salvo del otro lado. Yo te voy a cuidar, pero necesito que tú me cuides, ¿de acuerdo? Lucas. Ok. Igual y lo que dice el juego es el personaje que es Lucas Killan, es el nuevo protagonista, y Lucas es justamente este niño que estás agarrando, es este chavito, ahorita estás de niño. Y ahorita van a ver por qué. Mira, ahí ya te empiezas a dar como una prueba gráficamente de checar cómo es la ciudad. Bien, vamos. El rostro, el agua. El mojadito. Ah, exacto. Sí, es un cambio inocable, por favor. No, ya se ve. Aparte, si por algo se caracteriza a Guerrilla Games, es que realmente siempre están explotando el máximo potencial que tiene la consera, lo vimos con Killzone 2, con Killzone 3, con PlayStation 3, y bueno, ahorita también se están explotando mucho en la parte gráfica, y bueno, dando ya a entender cómo es el potencial que tiene la consera en este portado. Sí, ahorita sobre todo el tema de tonos, así como texturas en pantalla, está increíble. ¿Qué tal se siente ya con el nuevo control, con el nuevo version? Bueno, fíjate que lo he mencionado en varias ocasiones, y he platicado aquí con ustedes que el control se me hace uno de los cambios más positivos que tiene el PlayStation 4 que hizo Sony, se siente muy bien, y de hecho es cuestión de tiempo para que cuando estés jugando un título como Killzone Online o eso, te acostumbras rápidamente al control y te sientes muy familiarizado. O sea, es como si estuvieras ya mucho rato jugando con este nuevo diseño, y se siente muy bien, sobre todo para los First Person Shooters. Y que en general el tema del control de PS4 se siente, al menos en mi opinión, se siente como algo casi salido del futuro, o sea que te lo pusieron en las manos pero dices, como que todavía no me tocaba. Los gatillos funcionan muy bien además, en mi opinión. ¿Está despejado? Está despejado. ¡Vamos! ¿Ese es uno de nosotros? ¡No quédense hueltos! ¡No se muevan! ¿Qué haces aquí, yo? ¿Qué haces aquí, yo? Hola, madre. Nos vamos trabajando en el camino. Necesitamos hacer el cuerpo. Pero... ¿Qué fue con mi esposa? Ahora. Es un momento en detención. No tiene que brechar ningún Hellgast. No tiene que brechar ningún Hellgast. Están allá arriba. Mira, a ver, aquí como se alcanza a brechar ya la calidad que tiene las cinturas. ¿Te acuerdas que antes eran las paredes o eso? Se veía un poco pixeleado. Mira, ahorita ya. Bastante elegible en cada deducio, en cada costo, en las cinturas. Me llama más la atención precisamente en la ropa, que se ve así como los distintos materiales Sí. Casi a perfección. Sí. El piso del tránsito. El gorrito. El piso. El piso. Por aquí. Vamos a ir con él, por ahora. Hasta que se muera, porque como es negro seguro no va a aguantar mucho. Muchas. F*** shaik. Oof, quiero. Esa no otra cosa. Vamos a ir lento. Como me siento todos los días. Mira, la número uno está en shaik para el coche. Esa es una policía. Parece que necesitarán ayuda. Eres un Shadow Marshall, ¿verdad? ¿Por qué los Helgas están haciendo esto? Había un acuerdo. ¿Puedes decir qué pasa? Me siento bien raro estar chaparrito. Que lleguen al muro, ellos mandan. Como dije, necesitarán ayuda. ¿Puedes llevarnos al muro? ¿De manera segura? El cruce del sur está cerrado, así que tendremos que tomar el camino largo. Ya perdimos suficiente... Aquí está padre porque te maneja todo el tema de cómo un papá es esperado y está tratando de salvar a su hijo, ¿no? Y que realmente sea como el esclavo. Este es mi hijo, Lucas. Volveremos a salir. Quiero que te quedes cerca mío y no hagas ningún ruido. ¿Está bien? Vas muy bien. Confío en ti. No entiendo... O sea, bueno, será la sensación esa de estar abajo. Ya pasó hace mucho tiempo, pero sí, eso es como para qué están mirando así para arriba. ¿Qué versión es? Asher. ¿Qué sucede? ¿Cómo están? ¿Battle? ¿Battlefield? ¿Qué pasa? ¿Stall of Duty? ¿Es algún FPS genérico? Es genérico número 666. Él dice el de acá. Hay mucha arquitectura, ve. Está bonita. Sí, hace el holocausto que ya... Las naves. Ahorita no tienes ningún arma, ¿verdad? Claro. Estás chavito. No sé, debe de darte un cuchillo. Papá con cara mojada. Papá con cara mojada. Sí. Claro. Oigan, ¿y siempre sí lo dejaban en español? Sí, ahorita lo cambiamos en inglés. Se la van a escuchar más. No sé si te lo mandan a los videos. Los videos, o sea, es... Los videos, para que digan ahí en los comentarios, ¿no? Qué preferir. Pero si quieren escucharlo luego en español... Pusimos en inglés el Ghost y no les gustó. ¿No les latió? Ghost. Dijeron, queremos escucharlo también. Oye, Claudio, ¿y ese Ghost siempre sí vino en español o cómo estaba? Sí, está en español. ¿Pero al huevo? ¿Así como en los videos? Sí, sí, sí. Aunque también lo puedes conseguir en inglés. Pero, o sea, en Xbox sí está en español. Ahora... ¡Uff! ¡Vamos! 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 Ese... Esa parte en Telezota es, este, genial, ¿eh? O sea, eso... Esta situación de ser niño y... Y de que estás así con todo el peligro, de que está el cambio y sientes como... Lo que me gusta mucho es... O sea, en esta, en esta de Shadow Fall, se ve bien chido como se clavaron mucho en el diseño de los uniformes de los Hellgaster. Es súper bien. Se ve muy, muy bien. Sí, sí, sí. Aparte, es una situación ahí difícil, ¿no? O sea, la... La... La que está sucediendo de que es un punto donde... Los Hellgast ahí... Están ahí... Están ahí... Conflictazo de... De invasión... Este... De venganza, ¿no? Porque también... Creo que los Hellgast los habían corrido, ¿no? Sí, sí. Los habían corrido, pero llegó un punto en el que era un acuerdo en el cual... En teoría iban a coexistir ambas civilizaciones... O sea, la mera era pues... Es por venganza, ¿sabes qué, güey? Mi madre. Exacto, güey. Vámonos sobre los... Pero según eso, estuvieron como unos años bien, ¿no? Sí. O según eso, pasaron varios años en los que... Pues crearon su pinche muralla ahí, este... Ah, el Tiziano Ferro, ¿no? Así son. Qué bonito el Killzoneo, ¿eh? O sea, y aparte, pinche PlayStation 4 no se detiene en enseñarte que todo está... Sí. A 1080. O sea, no se detiene en presumirte las nuevas posibilidades. Esa parte... Está fuertísima, güey. Está bien fuerte, güey. Objetivo capturado. Ahí vienen misteriosos. Ahí están los de Jin Ro. Jin Ro. Jin Ro. Lucas, detrás de mí. Y el papá este... Está para el efecto, viste, de... Es como ustedes decías, de la tela. Con la luz y todo eso. Fíjate que ahorita Renzo maneja unos gorritos de esos. Y esa es una señal de que ya vive en Estados Unidos, ¿no? Es gorrito de Yoniqlo. Se hace, güey, ¿no? Ese es el promotor oficial de Yoniqlo, güey, el Renzo. Yo soy de suburbia. Es nuestro hogar también. Uy, mal, matan a su papá. ¡Ah! Qué denso. Qué denso. Qué denso. Pero llega ahí este... Pinche... El... 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 El Snake Eyes llega, güey. No, es más el Stalker, güey. No, es J. Joe. Es este... Idris Elba, Idris Elba. Jajaja. Más fuerte. ¿Qué me sucederá? El Chavito. A ver, pero ¿qué me va a pasar? O sea, güey... Yo estaría llanto si veo que matan a mi papá. Es mejor que te quedan conmigo. ¿Cuánto les gusta que lleven planeando ahí el... El Killzone? O sea, yo... Yo sé que la banda dicen que dos años, pero ¿qué les gusta que hayan empezado a trabajar en diseño de niveles y todo eso? No, yo creo que... Mucho. Toda la historia ya la tenían planeado. Yo creo que ya saben a dónde iban. O sea, el Mercenary este, ya saben a dónde. Yo creo que desde el 2... Desde hace unos 30 años. Desde el 2, yo creo que ya dijeron hacia dónde iba la serie. Y empezaron a chambear, ¿no? O sea, me imagino que... Me imagino que a Guerrilla han de ser de los primeros que les mandan ahí de Epkit, ¿no? Sí, claro. Para empezar a... Chambear. Sí. Y entonces aquí... Este ya lo usó Naughty Dog, pero te lo prestamos. Ajá. Oye, Naughty Dog puso las reglas. No, a mí se me hace que... Que más bien son guerrillas los que... Le hallan más al hardware que PlayStation 5. Sí, ¿tú crees? Que siempre lo explotan más. Ya te lo que está diciendo es que ya básicamente Sinclair adoptó a Lucas y entonces lo llevó a convertir... A que se convirtiera en un soldado, lo llevó y entonces está pasando que cada... Lo que fue 8 años, 10 años... Como ir de selva a la China. Que este cuate básicamente es como que te adopta, ¿no? Sí. Entonces tu papá y lo mencionan en la reseña todo el tema de... No, llega un punto en el que el güey se quiebra, ¿no? No, y te dice que a él le importas. O sea, es más allá de la misión, pues. Ahí se ve súper bien el rostro. Ahí se ve con la suerte. Ya como... En otros no tanto. Hay otras partes del juego que no. Ahí... Y luego la luz se ve con estornudito y todo. O sea, decía ayer y estilo J.J. Abrams. Y como ya está poniendo este... Rocco, este dude, ya tiene esas pequitas estilo... Pequita, este... Morgan Freeman. Morgan Freeman, ándale. Sí, sí, sí. Es que debería pasar así como en Terminator. Como decía... Cuando te llevaban a ciertos lugares, ahí te leía una voz. Ajá. Siempre esa voz siempre... Tsss. Y después hay personas como tú. Como en Robocop. Creo que hace 20 años después. Y nos tratan como si fuésemos criminales. Oye, entonces queda claro que todos los headgasts son feos o cómo está la onda. Todos son ojerosos, ¿no? No, hay una chica que no. Hay una chica. Bueno, pero es que la chica es... Es mitad... Ajá, Vecta y... Bueno, mitad humana y mitad Elsa. O sea, que sí. Pero, ¿cuál es el tema? O sea... ¿Cuál es el tema de que estén así? ¿Qué? O sea, que tengan esas características físicas. Ah, porque su planeta... No pueden respirar. No pueden respirar, güey. Y, de hecho, ellos estaban hechos para respirar bien en Vecta. Darth Vader Soso, ¿no? Ajá. O sea, ellos podían respirar hasta que nosotros los corrimos, güey. Y los llevamos a un pinche planeta todo contaminado, pues. O sea, se supone. Aquí está la mora. Y con nosotros me refiero a los humanos. Ni siquiera a la Tierra, o sí. O sea, no. Aquí en Atomis no hicimos nada, güey. No, aquí en Inglaterra. I'm sorry. Esta chica va a ser fundamentada a lo largo de todo el juego. Sí. Porque en algún momento, yo no quiero spoilear, pero te la vas a encontrar. Y es fundamentada porque ella como que está... El conflicto entre ir el bien y el mal, de qué lado, de qué bando hay que estar. Y tiene como que... Este... De nuevo, o sea, en la sangre lleva como que ambos... Ajá. Ambos genes. ¿Qué es? Como la mitad. Ya de plano. Te aplacó. Tiene... Quiero borrillo así. Es como... Tiene... Tiene el labio negro como para expresar como... Como latinona, latinona, ¿no? O sea... Allá le estaba, güey, pero sea latina. Y luego ahí te hacen el showcase del nuevo Google Earth. Maps. Galería. Sin de fecha. No, pero también una... Algo muy especial de este Killzone es la arquitectura, ¿no? Es un... Todo el diseño de la ciudad se ve increíble. Es súper fácil. Esa es la muralla que les decíamos. Ahí el Casano era al fondo y bueno, ahí ya es como que... ¿Cómo es película? Inicia. ¿Cómo, cómo, cómo, Jerry? La caída de la sombra. Sombras nada más. Sombras nada más. Sombras nada más. Este es un tema... No, de estilo Minority Report. Más o menos, ¿no? Sí, pero... Pero... Está bonito, fíjate. Lo que hicieron con Killzone. La neta es que le dieron una... Una voltereta ahí al... Al tono muy bien, ¿no? O sea, que es más sci-fi. Sí. Y menos... Menos este... Guerroso. Sí, pero aparte... En los anteriores siempre veías como todo acá en tonos rojos, naranjitas, como de fuego. Y ahorita ya está todo así limpio, azul, azul. Y era como... ¿Sabes qué? En el 2 y 3 manejaban... Blu-ray. Tonos como muy metálicos. O sea, todo el ambiente era metálico. Como... Naranjado, rojizo, grisáceo. Que sigue... Sigue viéndose increíble. Sí. Pero le dieron más color. Le dieron más color. Sí. Y ese... Ese vidrio, ese vidrio te hace sentir millonario. Así, nada más de verlo ahí ya este... El diseño de este edificio. Es como el edificio de... El capullo, güey, un pétalo. Aparte, me encanta... Ah, sí, el agua. El agua. Que se tomaron ahí el tiempo de recrear todo el edificio y de crear como varias zonas en las que el jugador participa. Imagínate que esto fuera como... Como una pista de wipe out. Sí, sí. O sea, este lugar lo hicieron para desmenuzarlo y crear hasta un battle zone. Claro. De entrada ahí... O sea, todo esto que estamos viendo, o sea, es como un tutorial de que mira todo lo que hemos logrado, ¿sabes? Como que no queriendo, es... Chécate todo cómo se... Cómo luce la ciudad, todo lo que logramos gráficamente. ¿Y es que presumas tu play? Sí, claro. Claro, padre. O sea, qué bonito es que lleguen tus amigos y les digas, mira, mira el pinche play nuevo y que se los vendas y que ellos también lo contren. No, 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 no. Si, no, no, no. No, no, no. No, no. Todo el doblaje en español. Es demasiado importante. Oye, Clau, ¿tú ya llegaste a la parte esta de la gravedad? Ya, ya, todo. Todo. Todo, todo. Todo, ya me lo chité. Créanme. O sea, ahorita... Ahorita... La neta, yo sí creo que trae buenos cambios y que es muy diferente a los otros Killzone, pero... O sea, es mejor que el puto R.I.S. Eso me queda claro. O sea, es... Es un mejor juego de lanzamiento que... Esa chamarra se atreverá bien si no eres negro. Yo creo que no, ¿verdad? Es que nada más tienes que... ¡Ah, eso, güey! No, pero ¿cómo lo agarra, güey? Puedes no ser negro, pero tienes que ser flaco. Bizarri. Por ahí vamos a ver en Shutterfall algunos personajes que ya conocemos de la historia, como Bizarri, como Stahl, como... No quiero entrar en spoilers, pero bueno, hay que nos van a dar cuenta. Nos van a identificar. Hay un tema ahí como fantástico nazi, ¿no? Sí, 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 sí. A los Hellcasts, a personajes, sí los ponen así súper exagerados con sus peinadotes, este... Yo creo que a los humanos los pintan como muy normal. Mira, mira, mira. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Iron Man. ¿Ah, eh? Sí, Iron Man. Sí, sí, es tecnología. Stark, güey. Sí, seguro. Stark Enterprise. Seguro Stark. Que en usabilidad, eso no serviría, porque realmente, pues, con presionar un botón en la otra pared debería aparecer en... O sea, eso nada más es mamalón tipo robot. Es show off. Comunícate cuando hayas ubicado a la tripulación y recuperados. Los Helgas saben que estamos allí. Llevamos 20 minutos, todavía no hemos disparado. Oye, y digo, nada más porque ustedes están escuchando, pero no le pusieron a este negro, no le pusieron voz de Will Smith, porque a veces están negros siempre... Oye, blanquito. No, no. Aquí los doblanques le ponen así. No, no. Es el lato negro serio. Es que... Comunícate de música, güey. Comuní... Así no hablan los negros, dobladores. Sí, así no hablan los negros. Es importante. Es esa voz. Hola, tío Phil. No, no le pusieron de ese. No, no, no. Ahí es la primera vez que te sueltan y te dejan con un cuchillito... Según yo, la voz que le ponen al negro depende de la masa muscular que tenga. Ah, ya, ya. Entre más marrano usted... Ajá, ya, ya. Si empieza así de ahí, dices, no aponentamos este güey. Sí, sí, puede pasar. Sí, sí. Follow the Radway. Sí, hay una, este... Un show de luces, de textura, de... ¿Te acuerdas de esos FFs que siempre se escuchaban así, como en el 64? ¿Qué? Que te caerías de algún lugar ya. En el Play 1, en este... Los dos de estos de Jinx, vamos. Aquí lo que te explicaba es que ahora con el pad hacia arriba es donde te enseñan los objetivos, o sea, hacia donde te les quieran. No, pero mira, Klaus sí juega suavecito, porque hay banda que juega FPS como si fueran pájaros, güey. Si ubicas las articulaciones... Es como una cámara de seguridad. Que voltean así como de... Es como la banda... Qué feo, qué feo se ve un FPS cuando juegan con un pinche mouse, güey. Pues se ve que es como... Como si tuviera ataques... Se ve que es que hace chingo de tiempo hubo una cámara que para anunciarse... que para anunciarse... y para anunciar su... supuesta estabilidad que tenía. Pero lo que hacían era que se la... amarraban encima un gallo, así en la cabeza, ¿no? ¡No mami! Esto está verguísimo ese video, güey. ¿Verdad que lo viste? ¿Una GoPro? Era algo similar, pero no es de... Hace más tiempo que la GoPro. Era así de que se le ponían en la cabeza a una gallina, o no sé qué era, y... Ahora, ¿sabes cuál sería un buen ejercicio? Se miran para arriba, así como los patos, ¿no? Están viendo satélites. Pero, claro, juega bien. Oye, ¿sabes cuál sería un buen ejercicio? Poner este a un lado de un Crysis 3... Ah, se me trabo, así está chido. Y ver qué tal, porque según yo los dos se ven increíbles, ¿eh? Este Killzone se ve la neta impecable. Me encanta también que las zonas son un pedo medio abierto. Aquí no tanto, aquí te traen de punto a punto, pero después te sueltan ahí como en una zona donde puedes hacer varias cosas al mismo tiempo. Aquí ya te está diciendo el juego. Uno, olpada hacia arriba, lo que se había comentado, te marca el objetivo hacia dónde quieres. Y hay misiones en las que a veces tienes seis diferentes objetivos y tú decides cómo completarlos. O sea, no tienes que seguir en un orden necesariamente. El padre, de hecho, es una nueva habilidad y es como un scan estilo Batman, el cual te marca dónde están los enemigos detrás de paredes, detrás de árboles, y te ayuda muchísimo, sobre todo para que no te cachen. Ahora, el ojo es... Ojo, porque mira, si lo dejas apretado, te marca, te manda esa zona, esa sonda. Pero si tú lo dejas apretado demasiado tiempo, hace un ruido al cual va a levantar a los guardias. Eso es nuevo en la serie. Tampoco lo teníamos. Tampoco va a ser con los objetivos. Pues también para que no le pierdas el respeto a un feature, ¿sabes? O sea, lo hacen como para que no abuses de tener un radar que rompa las reglas, por así decirlo. O sea, ¿por qué? Que de entrada a mí se parece que debería ser opcional como Last of Us. ¿Qué este? O sea, como ese tema del radar, a menos que seas... ¿Quién sabe, Jerry? Ajá, es que aquí eres una... O sea, eres alguien que sí lo tendría, ¿no? No como Last of Us. Te recomiendo jugar Crisis 3, porque en Crisis 3 el juego, más allá de tratarse de qué tan hábil eres para dar headshots, se trata de crear una estrategia a partir de una situación... Y por eso, o sea, si tienes un radar, empiezas a crear una estrategia, güey. Ajá. Pero sí puede llegar a ser cierta trampa para algunas personas. O sea, yo creo que depende de... Mira, la parte te demuestra cuál es el estado en el que se encuentra. Es muy simple lo de Batman, les decía. O sea, yo más bien digo, pues, es algo que debe ver como en relación al personaje y sus habilidades, ¿no? O sea, obviamente, si eres Batman, tiene sentido que tengas toda esa tecnología. Yo supongo que Cedro también, o sea, tiene ciertas cosas. Ve, a verlas en las, a verlas. Seguimos sin disparar, Claudio. Todavía está bien. Ya tienes ese cuchillito, güey. Aquí hay dos pelados. Chécate el diseño de cada cosita en la pared Quiero que me veste Esperen, es posible que haya encontrado algo Que agua, que agua, esa táctica Ok, aquí ya se te hace la introducción de esta herramienta Que se llama Owl, el cual es muy buena Y ahorita les voy a explicar por qué Mira, bueno, aquí te hace el tutorial De cómo usarlo Son cuatro movimientos Hacia arriba, hacia la derecha Aquí el tema es El Owl hace cuatro cosas básicas El primero del lado izquierdo es que hackeas terminales Las cuales, uno es para que lleguen más refuerzos Cuando ya te han detectado O segundo, para que todas las terminales O armas las pongas a tu favor Y entonces puedas eliminar a los enemigos Esa es una de las funciones La segunda función es la que vemos aquí hacia arriba Es de ataque, entonces tú mandas a tu Owl a que ataque a los enemigos Si de repente te encuentras en una situación en la cual no tienes ya demasiadas municiones Como ahorita en este caso yo no tengo O si quieres, por ejemplo, tú irte por la izquierda Y tú mandas a tu Owl a la derecha Entonces tienes dos vías de ataque Por el lado, derecho Este es un rappel O sea, agarra una, saca una cuerda En la cual podemos llegar a otro territorio Lo vamos a ver en unos momentos Y este que es un escudo Que te ayuda a protección cuando te están atacando Mira Ahí está No te dan Estás disparando Ojo que dura un tiempo Es fijo, ¿verdad? Sí, sí Nada más aquí Me hace malo contigo Aquí es lo que les decía Aquí señalas No tengo municiones Pero voy a marcar que los ataque Entonces tú básicamente Marcas el enemigo Y lo mandas ¿De hecho? Aprietas L1 Y el Owl regresa Ahora aquí va lo que les decía Vamos a usar el rappel Habilitas la función Que es del lado derecho Y listo Paquetes de municiones O sea, todo eso es nuevo O sea, todo eso es nuevo en la serie De verdad No lo habíamos visto antes O sea, aquí ahora sí Ya tengo municiones Y eso es también Si te das cuenta El primer nivel Lo han diseñado Como para que veas Todo lo nuevo Aquí es una entrada Es que estás como En un mundo mucho más Digamos, abierto O sea, no lo vamos a controlar Con un sandbox No, y simplemente El hecho de que Por ejemplo Esta herramienta La cuerda El rappel La tirolesa Como lo manejan aquí Obviamente Te da como muchas posibilidades Para este diseño de niveles Que es más vertical Que tiene Quilson De acuerdo Mira, aquí entrada Lo tienes Que ya es una Super cura Te puedes desmontar Antes de que caigas Para que entonces Hacas acá una estonda Acá su tracción Y todo eso Entonces ahora aquí Ya de entrada Dices, ok, para dónde voy Y está muy padre Aquí ya te das cuenta Gráficamente Como que todo el efectito Y el gran esfuerzo Que hicieron Y tienes, por ejemplo Tienes aquí un objetivo Pero ahorita que avancemos Van a ver como hay Dos o tres al mismo tiempo Ahora aquí Ya tienes tú Habilitado toda la función De scanner Entonces aquí tienes Que tener mucho cuidado Porque uno Si te das cuenta Por aquí hay enemigos Pero no los alcanzas a ver Entonces tienes que estar Usando tú el scan Ahora, esta arma Tenemos ahorita Tenemos disparo normal Si apretamos espada Hacia abajo Tenemos un disparo Que es mucho más potente El cual A esto es como que recarga Y entonces de un solo Disparo Los vas a matar Esto te ayuda mucho Sobre todo Cuando más adelante Te enfrentas enemigos Que tienen escudos Pero bueno Vámonos por acá Había mucha gente Que decía que En Killzone Que en este Se sentían perdidos Claro Pero está bien Yo creo que Pues sí Porque sales de lo lineal De punto A a punto B Y digo También es muy específico El juego No es como que también Este todo muy oculto Más bien Es ambiguo A la hora de dar Ciertas instrucciones Y yo no creo Que eso esté mal O sea Yo creo que El hecho de que tú Estés ahí explorando Un rato Está bueno Creo que El escáner Te agarra mucho más Claro Porque Antes de hacerte El ruidajo ese Sí, sí, sí Ahí está Ahí está Ahí está Mira Ahí estoy hackeando Y eso a terminal Si dieron un cuento Lo acabo de hackear Y el owl también dispara Eso está bien cool No voy a cubrir Que me desecharon Que sí te ponen Unas putizas O sea Sí, sí Es Sí En ese tema Interesos artificiales Está Sí Y con el owl Te puede revivir Ah, ok Y te da una especie De slow-mo Eso es tapado También porque Tienes una especie De slow-motion Necesitamos ayuda Necesitamos ayuda ¿Cuánto íbamos, chico? ¿Cuánto íbamos? Media horita, Claudio Media horita Ya, ya casi Ya casi Nada más Quiero mostrarles Cómo es el disparo Ah, sí Es el cargado Sí Aquí no hay nadie Ese edificio De hecho La naturaleza Es como De Jurassic Park Sí, es cierto Bueno No sé si hay otra Terminada Que Ya Bueno Vamos por Molición Primero Amo Aquí Fíjate Entonces Aquí tengo Un objetivo Bien Bastante Yo también Creo que Si vale la pena Como de Tenerse un poquito Y admirar Ahí todo El paisaje Y todo eso Aquí Lo que voy a hacer Es que voy a hackear Este terminal Si acaso Ha llegado Que estoy fuera De Pero 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 ¡Suscríbete al canal! Mira, ahí ya llamo la atención. O sea, ahí lo que tengo que hacer yo es, en cuanto pueda, eliminar a todos estos cuates. ¡Yayú, ya llegaron. ¡Yayú, la nave enemiga, la nave enemiga, la nave enemiga! Me van a matar, me van a matar, me van a matar. ¡Ya no tengo vida! Tienes adrenalina disponible. ahí lo que tuvo que haber hecho es primero hackear la terminal para que entonces ya no llegan los refuerzos sino ya se pone perra la cosa entonces también aquí lo que te están diciendo es prejuego más allá de entrarle a la acción y Rambos como mi estilo también tiene mucho de pensarle y puede darte mucho como infiltración y todo eso y aquí tenemos tres pelados eso también un poco como de realismo no sé si te elevas tú solo contra estos 10 güeyes pues obviamente no vas a tener una estrategia muy buena ese güey iba a disparar el arma entonces aquí ya fui a hackear mira ahí te dicen que tienes que sabotearlos entonces ya me eché yo únicamente a tres ya saboteé y listo ya no llamaron refuerzos y entonces avanza entonces también el juego es le puedes entrar a la acción pero también es como piénsale baja cuida tu munición este puedes ir infiltrado viste que también este movimiento en el cual puede sorprender a uno y con R3 lanzas en tu mano y Siiii La no en el milita no creo que tienes todavía Y me va a dar ese lado motion Es el tema de que el diseño de niveles sea como más orgánico y que te dé posibilidad de ser vertical es un tema que sí se me hace como muy atractivo siempre en una FPS cuando se maneja Ya esta No se ayer y hasta aquí es que llegamos hasta aquí Más bien tu dime como quieres terminando Si no, ya esta Creo que ya le mostramos como algunas cosas mas y caras mas que trae Oye aparte es un juego osea si esta padre como estaba diciendo ahorita Asher que es un juego que lo sacas de la caja lo pones y empiezas así como a darte cosas de mira esto puede hacer tu PS4 mira esto también mira este grande Porque es un tema importante a la hora de que tienes una nueva consola y quieres pues que haga que se note esa diferencia Yo creo que si lo dejamos aquí Claudio Orale Ya por ahi pudieron ver un rato de Ahi esta Las características del juego y la reseña por ahi esta en el sitio les dejo el link ahi en la cajita de descripción del video Y no se si quieres agregar algo mas Claudio No nada ahi esta la reseña ya tiene un par ahi que la publicamos Y este pues nada que le calen Y este fue el primer hand song que vamos a estar haciendo de varios mas en el PS4 Vamos a hacer algunos en el Xbox One Eh pues video reseñas Mucho contenido que vamos a estar publicando en las proximas semanas Va Orale Adios 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 Adios